hoy te quiero presentar este increíble toallero stick que sirve para pegar y poder poner el papel de cocina el instructivo viene en la parte de atrás ok que te explica cómo lo vas a armar y únicamente trae dos piezas trae esta que es donde vamos a colgar el toallero y trae esta que es donde tiene el pegamento que vamos a adherir debajo de la alacena lo primero que vamos a hacer vean acá tiene una ranura y es donde vamos a insertar esta parte de nuestro toallero está súper súper sencillo es lo único que tenemos que hacer y acá trae una película de pegamento esta película la vamos a retirar pero antes de eso debemos de limpiar muy bien la superficie en donde lo vamos a pegar a mí por ejemplo me gusta aquí no lo he pegado únicamente le puse el rollo para que yo vaya viendo el espacio en donde quiero que se encuentre el papel y me sea fácil de utilizar en mi cocina y he decidido que lo pondré en esta esquina creo que será mucho más útil porque me va a quedar cerca de la estufa y pues para limpiar cualquier desastre que se presente ahora con mucho cuidado voy a limpiar muy bien la superficie donde lo voy a pegar para que no haya nada de polvo ni esté húmedo entonces lo voy a limpiar y lo voy a secar ahora vamos a retirar la película que trae para poder utilizar el pegamento y una vez que lo hemos adherido lo vamos a a pasar nuestros dedos para que no quede ninguna burbujita y de verdad el pegamento quede bien bien acomodado y eso evite que se vaya a desprender que vamos a ir pasando nuestro dedo vean ustedes que hay unas partes como blancas esas partes son las que aún no se han adherido muy bien entonces vamos a hacer pasar bien 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 la presión y van a ir viendo que va quedando oscurito y es así como ya queda acomodado nuestro toallero stick y pues ahora vamos a acomodarle el papel y voilà la verdad quedó súper súper práctico me gustó mucho el toallero stick de Betterwear y Gracias por ver el video.